Con el permiso de la mesa, muy buenas tardes a todas y a todos mis compañeras y compañeros diputados, a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación y a quienes nos acompañan. Comienzo mi intervención recordando que yo hago lo que usted no puede y ustedes hacen lo que yo no puedo y juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Calcuta. Cito esta frase porque en las últimas semanas la Comisión de Movilidad ha trabajado por terminar de pulir algunas de las reformas más controvertidas en cuanto a competencias y atribuciones de las autoridades. Como ustedes saben, desde el mes de abril de este año se armonizó en las materias más urgentes la Ley de Movilidad Estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En este sentido, desde abril como Estado comenzamos a respetar una norma superior como lo es la Ley General, señalando como autoridad competente para la expedición de la expedición de licencias y permisos de conducir al Estado a través del Inmovecro y no a los municipios. Y sin que se preste a confusión, hay que aclarar que desde que se promulgó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel nacional en el año de 2022, dejó de ser competencia municipal la expedición de licencias y permisos de conducir, convirtiéndose en una atribución estatal. Por lo que desde la Comisión de Movilidad armonizamos como lo marca la Ley, para evitar que una norma jerárquica inferior se contraponga a una Ley General. Con esto, en mente, siendo el responsable de su emisión, el Inmovecro, desde abril. En semanas pasadas, las y los integrantes de la Comisión de Movilidad propusimos, mediante una iniciativa, que sea el órgano de gobierno del Inmovecro el competente para determinar las tarifas de licencia y permisos. La Junta de Limovecro está integrada por su director general, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la Secretaria de Gobierno, entre otros mismos que deberán invitar a los titulares de los ayuntamientos cuando se traten de temas relativos a sus municipios. Es decir, con esta acción legislativa en mención y aprobada por la Comisión de Movilidad, las tarifas y licencias y permisos tomarán en cuenta las necesidades de todas y de todos en cada municipio, con la opinión de los expertos en la materia. Como ciudadanas y ciudadanos, deben saber que con esta reforma las tarifas ya no estarán sujetas únicamente en la decisión de un ayuntamiento, sino a la que de un grupo de expertos. Destacamos que con esta reforma se respeta lo señalado en la Ley de Movilidad vigente del Estado, de manera mediante la firma de un convenio, los ayuntamientos sigan percibiendo como parte de sus ingresos propios lo recaudado por concepto de licencias y permisos. Sabemos que el cambio no es sencillo, pero con este conjunto de reformas, las licencias contarán con más elementos de seguridad que dificulten su réplica y por lo tanto vayamos sumando de poco en poco esfuerzos en contra de la delincuencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy queda en nuestras manos la oportunidad de votar a favor de la certeza jurídica de todas y de todos y seguir sumando a la movilidad y seguridad vial de nuestro Estado, porque juntos construimos. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.